De distintos cantones, pero eran todos de nacionalidad suiza. Bien. Son los primeros que llegaron. Ese señor Swin, ¿qué es suyo? Era mi tátar abuelo. Ajá. ¿Y vivía en qué lugar de Suiza? Bueno, vivían en la ciudad de... en ese entonces pueblo, hoy ciudad Pervil, cantón de Basilea Campania, que está bien al norte de Suiza, limita a la derecha arriba con Alemania y a la izquierda con Francia. Antes de eso pertenecía a Alemania, pero después de una guerra, que de Alsacia, ese lugar se lo tuvieron que dar en Francia. Claro. La famosa guerra de Alsacia-Lorena. Claro. Y de ahí era la tátar abuela Swin, Ana, Anne-Marie Ugi, era de Alsacia. Lo que pasa es que ahora después pasó a territorio francés. A territorio francés. Entonces, Estela, ¿y fueron dejando cartas de por qué se venían para acá, por qué se venían para la Argentina, de allá de Suiza? Sí, sí, sí. ¿Y por qué se venían? La familia Swin se vino por persecución religiosa. Ajá. Porque ellos eran católicos. Ajá. Y allá estaban todos los luteranos, toda esta nueva religión que había, y como que tenían una persecución muy fea, porque ellos estaban bien allá. Ajá. Y bueno, y como ahí no más, porque hay dos cantones Basilea, uno Basilea y el otro Basilea Campaña. Ajá. Ahí es donde estaba la oficina de colonización de Berger Sog. Claro. Y les llegó la novedad que andaban buscando gente, y bueno, se vinieron. Claro. ¿Y ellos se dedicaban a la agricultura allá en Suiza? No. No. No, 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 no. Para nada. ¿Y qué hacían? Mirá, ellos vivían en el pueblo en una hermosa casa que aún se conserva, tengo la foto, es preciosa. Tenían este, él era carpintero, también relojería, esas cosas. Ajá. Y bueno, y decidieron venirse porque ya no se podía más estar allá por ese problema que te digo de religión, por ser católico. Ajá. No tenían educación, no tenían nada. Ajá. Y bueno, hicieron el contrato con la empresa, que lo hicieron el 27 de enero de 1859 en la ciudad de Basilea. Ahí lo firmaron. Que yo tengo los originales en mi casa. Ajá. Que ese es el gran tesoro que me dejó mi padre. En 1859, es decir, unos meses después de que se había fundado la colonia. Claro, porque el decreto de fundación de la colonia fue... ¿Es el 27 de septiembre? No, el 15 de agosto. Ajá. ¿Y por qué tenemos la fecha del 27 de septiembre establecida del 58? Porque la decidieron cambiar después de unos años en homenaje a la mujer de Carlos B, que había muerto en esa época, en esa fecha. Ajá. Pero la verdadera fundación fue el 15 de agosto, igual que en San Jerónimo Norte. Mirá. Se firmó el decreto el mismo día. Claro, claro. Yo detrás del contrato de colonización tengo escrito de puña y letra por mi bisabuelo, que fue fundado el 15 de agosto de 1858. Claro. Y llegaron acá, me imagino que usted, como le gusta la historia, fue urgueteando un poco dónde recabar información. ¿Y se encontraron con qué acá? Bueno, mirá, yo lo que sé es mucho por la historia y mucho por mi papá. Sí. Es la historia de boca en boca, que es la mejor para mí. Ajá. El abuelo que tenía ocho años, Eduardo y María Susana, los dos eran más chicos. Ajá. Se embarcaron en el velero Paraná el 20 de febrero de 1859. Fueron 69 días de viaje hasta llegar a Montevideo. Ajá. Nunca se bajaron. Luego, Buenos Aires, donde cambiaron de barco y durante nueve días de viaje llegaron a Santa Fe. Ajá. Desde Santa Fe a San Carlos Sur, en un carro, durante trece horas, llegando el 11 de mayo de 1859, que mi papá siempre riéndose me decía, ahora no sé cuál de las tres familias pisó primero el suelo de San Carlos Sur. Siempre decía eso mi papá. Ajá. Ahora, el velero que venían ellos también tenía motor a vapor, entonces por eso vinieron rápido, digamos. Claro, porque si no los viajes duraban hasta 90 días o más. Claro, porque contaba mi papá que había salido gente anteriormente, porque ellos salieron de Francia, del puerto del Jarre. Y resulta que los que habían salido antes venían en solamente velero, entonces cambiaba el viento y se volvían, y así sucesivamente. Claro. Pero me contaban que cuando llegaron a San Carlos Sur, ahí enfrente del arco, había un rancho, un rancho grande que era el de la administración. Ajá. Y bueno, y ahí se bajaron y durmieron sobre paja. Le habían hecho paja en el suelo, dice que para ellos fue una hermosura dormir ahí. Claro. Y al día siguiente, bueno, cada uno se fue al campo que lo destinaron. Pero los premats, según mi papá, que también eso lo sabía de boca en boca, no quedaron en San Carlos. Ajá. Querían llegar a la Argentina para qué, para escapar de... todos venían escapados de esa situación. Sí, no, no, todos no, todos no, pero ya te digo, muchos querían venirse a hacer la América, digamos, qué sé yo, como era en esa época, no les interesaba el campo, y esta gente premat, por eso vino, se quedó creo que un mes y se fue, que no sé en dónde estarán. Claro. Y ya te digo, que durmieron ahí, y bueno, después al día siguiente se fueron al campo que les habían destinado, que eran 33,7 hectáreas, tardaron tres meses en construir el primer rancho de adobe y paja. ¿Y dónde dormían mientras tanto? ¿En el resguardo de alguna planta o algo de eso? De un hombú. De un hombú. ¿Vos sabés qué? Hasta hace unos años que pasábamos por ahí enfrente, papá, porque la casa la derrumbaron. Ajá. Papá me decía, mira, debajo de ese hombú durmió mi abuelo, decía siempre. Ajá. Y después hicieron la casa grande, también hicieron un aljibe, con ladrillos, que ellos mismos fabricaban los ladrillos. Claro. Claro. Y después cuando la empresa les dio, pero no regalado, porque ellos tenían que pagar todo lo que la empresa le daba, le dieron dos vacas, dos bueyes, dos caballos, semillas de trigo, maíz, batata y papas. Eso se lo daba la empresa, ya estaba en el contrato. Y también semillas para la huerta. Ajá. Criaron cerdos, ovejas y gallinas. ¿Y cómo le pagaban a la empresa? ¿Con producción? Con producción, sí, sí. Tenían que darle tanto, un porcentaje por año. Claro. Y aparte, te digo, fue muy duro todo esto, ¿viste? Porque ellos, por ejemplo, se pagaron el pasaje para venir y se trajeron muebles, implementos de labranza también, porque si no era otra cosa más que le iban a ir descontando. Claro. ¿Y durante muchos años le fueron descontando eso? Mirá, la verdad no sé, pero sé de que mi tartarabuelo, según mi papá, era terrible lo que trabajaba. Y bueno, la mujer y los hijos, sobre todo mi bisabuelo, que era más grande. Claro. Pero, y con ellos en el contrato figuran dos personas más, porque tenían que ser siete el mínimo, y yo eran cinco. Y vinieron dos personas más, que esas dos personas quedaron trabajando con ellos un tiempo. Claro. Pero fue muy duro, fue muy duro. Aparte, otra cosa, ellos vinieron porque ellos eran católicos. Macanudo, acá no había ningún problema. Pero, ¿qué pasó? Tampoco tenían educación, porque la escuela era protestante. Y como voy yo en cabeza dura, dijeron no. Esperaron y se iban a caballo, quince kilómetros, a la escuela Sarmiento. Pero la Sarmiento recién se fundó en el 74, si no me equivoco. Pero, ya te digo, eran muy cerrados acá los protestantes, no le daban lugar a los católicos para poder ir.